Se trata de Héctor Toti Flores, Héctor es concejal de La Matanza por Juntos por el Cambio, fundador de la cooperativa La Juanita, fue dos veces diputado nacional por Juntos por el Cambio entre 2007 y 2011 y 2017 y 2021, y fue ex precandidato a vicepresidente con Elisa Carrió en las PASO de 2015. Toti, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por venir. No, por favor. ¿Cómo está la situación en el conurbano, la situación social? ¿Es tan dramática como dicen los movimientos sociales? Mira, viene desde hace bastante tiempo y con la gestión que hubo en la pandemia se agravó toda la situación social y se masificó, pero fundamentalmente tiene que ver la inflación. El gran flagelo que hoy agobia y se vuelve dramática para la gente es el tema de que no hay precio de referencia, porque eso no solamente es el que va a comprar, el que tiene un plan que es fijo, sino también para el comerciante. Es decir, toda la cadena social de ayuda, digamos, de intervención en el proceso comercial se va desmembrando. Y yo creo que eso es lo que hoy ha vuelto dramática la cuestión. Y después hay otros problemas que también se han visto incrementados porque hay un desgobierno, no hay autoridad. Uno de los temas es la inseguridad. La inseguridad en el conurbano tiene mucho que ver con las internas en el poder, de la pelea del secretario de seguridad de la provincia con los intendentes, de los fondos que llegan pero no llegan. Todas esas cuestiones ponen, yo diría, incertidumbre que termina en el dramatismo que estamos viviendo. ¿Qué va a pasar para adelante? Y desde el punto de vista objetivo de la realidad se podría decir que estamos peor que en el 2001. Porque en el 2001 había esperanza, es decir, bueno, pero si se logra un acuerdo y los productores rurales que estaban dispuestos a aportar, de ahí nacen las retenciones, las primeras acuerdos que hubo voluntariamente, el sector ganadero, el sector sojero, estuvo dispuesto a aportar a partir de las retenciones. Hoy eso ya está exprimido a un nivel que, bueno, la idea de la 125, de exprimirlo a un nivel de expropiación de eso, y no hay margen para ningún tipo de negociación que aparezca que tranquilice las aguas de la inflación y de la cuestión de la macroeconomía. Hoy la mejor política social es que se estabilice la cuestión macroeconómica, porque si no, no hay política social que aguante, no hay IFE, no hay bono, no hay, todo es rápidamente absorbido por la inflación. Yo creo que eso es lo que pone dramatismo en la familia. Pero fíjate vos que no hay, hay como una depresión en la gente, viste, no hay esas asambleas que había en el 2001, popular en las esquinas, nada de eso ocurre. Las movilizaciones se dan con la tradicional puesta de los colectivos en los centros donde salen los movimientos sociales, se suben al colectivo, vienen al centro, pero no hay dispersión, digamos, no de esos cortes de ruta que había en esa época. Un estallido espontáneo hoy es más difícil. Es mucho más difícil porque también, si miramos la historia reciente, prácticamente no ha habido estallidos espontáneos, aunque la situación económica sea dura. Siempre ha sido como parte de las internas que hubo en el poder. En el 2001 nosotros lo conocemos bien, como se armó, digamos, un canal de televisión te ponía a las 7 de la mañana que iba a haber saqueo en un supermercado y a las 5 de la tarde venían 15 barra brava, tiraban una piedra al coche y la gente estaba desesperada y entraba. Nunca me voy a olvidar en el 2001 cuando nosotros no participamos en esto porque sabíamos de dónde venía la cosa. Pero cuando volví al barrio con una bolsa de supermercado llena, yo le digo, ¿qué hace? Lo conocía de hace mucho tiempo. Le digo, ¿qué hace fulana que anda saqueando? Me dice, no, yo comida... Porque yo sabía que todavía changueaba a su marido y qué sé yo, comida tenía. Me dice, no, yo comida tengo. Pero hace como 20 días que no le puedo lavar con champú a mis hijas en la cabeza. Traía un montón de champú. Bueno, esa era el tema que había. Es decir, había como cierta reserva que tenía que ver con que la gente hasta ahí estaba trabajando. No se conocían los planes. Ahora la crisis se agrava a un nivel donde vos no tenés ningún tipo de reserva. Lo único que podés hacer es vender en las ferias barriales lo poco que tenés y que a veces no es lo que te sobra, sino lo que tenés que sacar. Y, Toti, este bono que anunció hoy el presidente de 11.000 pesos para los potenciar trabajo, ¿alcanza o se lo devora la inflación? Mirá, hay que ver cuál es la inflación de julio, porque se va a cobrar en agosto. Esto es lo que digo. Cuando llega, mirá, es evidente lo que estamos acostumbrados a ir a los mismos lugares, al mismo supermercado, que conocemos a los vecinos, porque cotidianamente lo vemos. En los barrios casi no hay personas que estén pensando en los precios. La leche me salió tanto, mañana me salió... Van, cobran la asignación o cobran su quincena, cobran su mes, y van y compran más o menos lo mismo lo que le va a durar, se supone lo imprescindible para hasta que vuelva a cobrar. Y vos ves que empiezan a devolver, qué sé yo, el 25% de las cosas en la caja. ¿Por qué? No le alcanza. Y eso pasa todas las veces que vas al supermercado. Siempre hay gente dejando cosas en las cajas. No hay previsibilidad, y eso creo que es lo que mayor incertidumbre provoca. Y después está el tema de este... Yo creo que ha sido un error carrafal del presidente de seguir echando la culpa de lo que ellos deberían tener un plan antiinflacionario. Eso se veía venir, no hay que ser economista para eso. Cualquier almacenero del barrio sabe que si el dólar se dispara, la inflación viene y no han tenido respuesta. Prácticamente no hay gobierno. Y las peleas que se han dado, ahí hablaba de los planes de desestabilización. La que ha desestabilizado al gobierno ha sido la vicepresidenta. Pidió que renuncie al ministro, puso los que querían, dijo las condiciones que tenían que poner, y ahora eligieron un enemigo de nuevo el campo. A mí me parece una vergüenza. Primero porque el campo fue solidario en esos años difíciles que tuvimos en la Argentina, y lo sigue siendo. Vos estuviste en la sociedad rural estos días, en la exposición. ¿Qué te manifestaron los productores con los trabajos? Sí, mirá, los productores siguen apostando al trabajo, y yo creo que han encontrado el enemigo en todos los que producen, porque es el campo, es los sectores de las empresas más importantes que pueden generar puestos de trabajo. Son las pequeñas y medianas industrias que también, al no tener posibilidad de tomar trabajadores con cierta flexibilidad, como para que pueda cumplir los contratos que están tomando, al no haber posibilidades de importar insumos, todas esas cosas, se van destruyendo los sectores productivos, y fundamentalmente se va destruyendo la clase media. Y yo creo que eso no puede ser casualidad, es una política, porque precisamente la clase media es un sector donde puja por mantener la posibilidad de una Argentina de progreso. No lo han convencido que la Argentina es lo que nos pretenden llevar a que solamente haya pobreza. Dotti, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hace unos días, hace unas semanas, criticó la tercerización de los planes sociales en los movimientos sociales. En tu opinión, siendo un hombre que trabaja mucho en el tema social, ¿cuál tendría que ser la política social de Juntos por el Cambio si llega al poder en 2023? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que se debería hacer una autocrítica porque precisamente fue el gobierno de Néstor y de ella que hizo, cambió que los planes sociales antes estaban en el manejo de los intendentes y los gobernadores, y como venía la elección en la provincia de Buenos Aires, y Dualde manejaba a todos esos intendentes, entonces ella pasa a los movimientos sociales que le eran afines. Es decir, utilizó siempre la ayuda a los pobres como una herramienta de control social y de clientelismo. Lo primero que debería decirse, es una autocrítica con relación a eso, yo creo que hay que repensar la política social, empezando por el ordenamiento macroeconómico. No hay política social que aguante con este desgobierno que hay, es decir, vos podés ir, fe, bono, lo que sea, pero no hay salida. Y la otra cuestión, ligarlo al trabajo. Para mí, los programas sociales tienen que estar ligados a la capacitación para el trabajo. No puede ser, hoy yo recibo, porque estoy en la cooperativa La Juanita armando charla de capacitación para emprendedores textiles, emprendedores de confección, porque hay una demanda impresionante de las empresas para que esos pequeños talleres puedan dar satisfacción a la demanda que tienen de confección, porque se han ido mucho de los talleres que eran llevados adelante por extranjeros, bolivianos, peruanos, porque no les conviene el cambio, por distintas razones, y hoy se han quedado sin proveedores. Yo recibo todos los días propuestas para que trabajen. Hay que ordenar, porque la mayoría son el negro, entonces cómo hacer las sociedades anónimas simplificadas era una muy buena medida, qué sé yo, hay que armar eso y capacitarlo, capacitar para los nuevos trabajos. Fíjate vos que hasta las máquinas de coser, recta, obro, como los conocemos, los que más conocemos del RUL, hoy vienen computarizados para hacer determinados procesos donde saca muchísima productividad del trabajo. El tema de lo que tenemos ahí, los potreros digitales, que son oficios digitales, que hoy lo demanda el mercado, pero de manera increíble, y que se pueden aprender en 4 o 5 meses. Nosotros tenemos esos cursos, y los jóvenes, fundamentalmente, que tienen gran habilidad con el celular, que saben de todo lo que tiene que ver con la creatividad para sobrevivir, rápidamente se instalan en las empresas. Es decir, hay nicho para que vos empieces a desarrollar. Claro, el trabajo te da libertad. Cuando vos empezás a generar estas capacitaciones para el trabajo, sabés que vas perdiendo clientes. Yo hoy veía ahí en un programa de televisión una chica que viralizó la defensa de los planeros de manera, vos decías, pero esta chica es una cínica. No, no, eso piensa mucha gente después de 20 años de programas sociales que cada vez nos fueron llevando más a la pobreza. Mucha gente, y fundamentalmente aquellos que tienen 30, 35 años, creen que el trabajo solamente es una mercancía donde vos cambiás tu fuerza de trabajo por un salario. Entonces, priorizá el salario. Para nosotros, que somos un poco más viejos, el salario era un valor. El trabajo era un valor. El salario, por supuesto, vos podías discutir y mejorar tu condición, pero era un valor. Vos te identificabas por el lugar donde estabas. Vos decías, bueno, Juancito el metalúrgico, Juan Pedrito el zapatero. Ahora, es cierto que si los salarios son tan bajos, casi como un plan social, y si el trabajador está debajo de la línea de pobreza, también es muy difícil fomentar la creación de puestos de trabajo porque son salarios muy, muy bajos. No hay ninguna duda, pero me parece que hay que desarrollar y ayudar a esas empresas para que el hecho de que no tengan tantos impuestos puedan ir esa parte también al salario. Es decir, la reducción de costos tiene que haber un acuerdo para que vayan a los salarios. Y el hecho también de no tener que aumentar el déficit fiscal con todo lo que tiene que ver con los programas sociales, y vaya a la producción de riqueza, hace que vos tengas menos inflación también. Yo no soy economista, pero no me quiero meter en un tema, pero para mí es elemental eso también. Pero lo peor que nos puede pasar en este momento, yo creo que, y en esto que estuve en la rural y hablaba con los productores, es que se instala de nuevo el enemigo y hoy la situación social no da para esos ensayos. En el 2008 veníamos de crecimiento más o menos, el conflicto agropecuario no hizo mella en la sociedad, no hubo enfrentamiento, pero hoy hay mucha violencia, esa depresión que sufre la sociedad muchas veces se descarga con violencia. Los dirigentes no tienen que jugar con esto. Hoy lo escuché a Lilita Carrió, llamándolo humildemente al presidente que revea la convocatoria de declarar enemigo a los sectores del campo, de convocar a los movimientos sociales, a la sociedad rural, porque tenemos que velar por la paz. Yo creo que es necesario que aquellos sectores productivos puedan estar tranquilos. Y yo quiero, he estado en casi todas las exposiciones rurales en los últimos 10, 15 años, y la verdad que es un momento donde la gente se pone muy bien porque es el sector productivo que está pensando en cómo llevar riqueza para el país. Y yo le pido a aquellos que estaban queriendo ir a la exposición, que es un momento muy lindo de fraternidad, de acercarse, que no dejen de ir, que no retrocedamos en cuanto a que los violentos no ganen espacio, sino va a pasar como en el conurbano. Cuando empezó la violencia, que te afanaban, qué sé yo, las familias se empezaron a retirar de las plazas primero, después de la vereda, y hoy tenés que poner cinco candados en tu puerta. No tenemos que dejar los lugares. Si somos masivos, si no entramos en las provocaciones, no va a pasar nada. Pero no dejemos de ir. Yo voy a ir el sábado, voy a estar todo el día en la rural, porque me parece que es necesario acompañar a los sectores productivos. ¿Va a haber una movilización de organizaciones sociales cercanas al gobierno? ¿Temés que haya algún hecho de violencia o creés que va a haber posibilidad de que cada uno se exprese sin que pase nada? Mirá, yo creo que ya hay algunos dirigentes sociales que conozco que han dicho que algunos inclusive iban a levantar, quedaron dos o tres nada más organizaciones sociales. Conozco a casi todo, hemos tenido relaciones también. Hemos acompañado el campo en el caso concreto de la corriente clasista y combativa. Nos hemos movilizado con ello, es decir, en ese reclamo que había. Porque esto también le sirve a los movimientos sociales que haya producción de riqueza. Porque si no hay riqueza, no hay plan social que aguante. Ese es el tema que se tiene que ver. Y si no hay trabajo y no hay flexibilidad para los nuevos trabajadores, no va a haber nunca la posibilidad de una Argentina que crezca. Yo creo que se tiene que entender eso. Y el llamado a la paz, a mí me parece que tiene que estar en la responsabilidad de todos los dirigentes. Porque es fácil armar una provocación. Yo siempre digo, 50 barra brava en una movilización de 4 o 5 mil personas que rompo una vidriera, y la gente va y saca eso también que está al alcance de la mano porque hay necesidades. Pero eso siempre es provocado por alguien. Lo que pasa es que los alguienes que provocan eso nunca sufren las consecuencias de las balas de goma, ni nada por el destino, ni van presos. Siempre lo pagan los pobres. Héctor, muchísimas gracias por venir. No, gracias a usted. Muchas gracias. Bueno.